Ay, León, pará de hacer boludés, si querés. No hice nada, mujer. Es que me hincha soberanamente las pelotas que estés fatiando con una pendeja de la edad de tu hija. Nuestra hija, Agustina, que casualmente viene para casarse. Madre. Dios. Mujer. Sorry, pero no es un fato, estoy re de novio. Eso es lo que digo, estás de novio con un fato. ¿Suegro? No, no, escúchame, Hernán. No me digas suegro, ¿eh? Parezco un jovato. Llámame León. ¿Pero qué le pasa a estos tipos que la tienen chica y que les agarren seguridad? Como León. León. Agustina y vos son una pareja extraordinaria. ¿Hablaste con ella? Sí. Me encanta la sorpresa. No sabía que eran amigos. ¿Para mí? ¿Y esta vieja quién es? La abuela de León. Te sigue cagando a tu marido. Mi amor, te queda pintado. ¿Cómo le decimos a la abuela que no lo vas a usar? Está lo vos. Está el moño, guardé. Lo usó mi viejo, lo usé yo. Y bueno, Hernán, ¿qué querés que te diga? A mí me encantaría que vos lo usés. Eh. Pelotudo de Hernán se dejó melonear por el viejo para transar y venir a la fiesta con la novia. ¿Y yo sabés qué? Si viene con la novia no me casó una mierda. Daniela me lo contó. Ah, te sigas bien con la bruja, ¿eh? Ojo, lo de la bruja lo digo con mucho cariño. Vosé que para mí mi exmujer es una diosa. No sé. Son un montón de cosas todas juntas. Para esta pobre mina. Querida mamá, no puedo casarme. ¿Y vos qué hacés acá? ¡Sorpresa! Amo a Yago desde los nueve años cuando escuché su primer cassette. Esta fuga es como sacarme la careta. ¡Yago! Como que nadie está enterado. ¿Te gusta cómo ves eso? La guacha estuvo acá. ¿Sabés qué? Hernán se volvía loco con mis besos. ¿Hernán? ¿Qué Hernán? Cuando yo estaba por casarme apareció en mi vida un flaco. Estuve a punto de fugarme con él. Fue algo tan inexplicable, tan fugaz. Pero hubo algo. Muy fugaz. Como el amor. ¡Gautina! Mi hijo, ya se presentaron, ¿no? Sí, sí. Lucas, Silvia, ¿viste? ¿Viste qué linda que es, no? ¡Dame el pola! ¿Sabés lo que no entiendo? Que a nadie se le ocurrió preguntarme qué me pasaba. Yo sé lo que le pasa a Gus. Tiene miedo. ¿A dónde vas? Ay, Daniela, ¿qué haces? Ay, te cagaste en las patas. Sí, yo siempre he supectado. Mi perfume, ¿no? No se hace eso, ¿eh? Es mal, artero. Ay, gracias. Bien. ¿Vila y di? ¿Pensaste que vamos a ser abuelos? ¿En serio? Sí, ponete derecho, dale. No, no estoy derecho, no estoy derecho, no. Sí, vamos. No, no estoy derecho, no estoy derecho. Gracias por ver el video.